Un total de 6 kilómetros de vías rurales entregó Ecopetrol al municipio de Yondo, Antioquia. Se trata de 5 tramos en las veredas kilómetros 5, Remolinos y Yondo Nuevo. Se hizo y se planteó la realización en 6 veredas y se realizó la intervención de la subrasante por medio de la nivelación de todo el terreno en su extensión. En algunos puntos críticos donde se presentaban fallos, se hizo la recuperación de los fallos por medio de adición de bolo de río más afirmado, compactado para nuevamente tener la base o la superficie de rodadura en perfecto estado. Juan Carlos Alvarado, secretario de Infraestructura Municipal, dijo que se priorizaron tramos con alto flujo vehicular y peatonal. Se intervinieron alrededor de 27 kilómetros y se tuvieron en cuenta estas vías terciarias debido a que aquí se maneja un alto flujo vehicular y también peatonal. Entonces estas vías se encontraban en un deterioro total y vimos la prioridad de poder intervenir estas vías por intermedio de Ecopetrol. El presidente de la Junta de Acción Comunitaria de la Vereda Kilómetro 5, Davidio Hernández, acompañó la entrega y destacó la mejora en la calidad de vida de los yondocinos. Antes de tener el arreglo, nosotros en tiempo de invierno no podíamos movilizarnos, no podíamos salir ni en moto, ni en carro, ni en nada, ni a pie porque el barro nos llegaba casi que a las rodillas. En cambio ahorita puede llover todo lo que sea y tenemos la facilidad para salir. En total, Ecopetrol apoya en Yondó al mantenimiento de 27 kilómetros en vías terciarias en distintas veredas.